Y este es el estilo y el sabor Este es el regreso de publicidades manotas En Tlapa Guerrero y Baltimore Maryland Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Hoy nada más que cumplió Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Esto se va hasta Baltimore, Maryland Para Publicidades Martín Pinta de sabor Y si quieres cumple Y esta fue una exclusiva más de los padrinos de la cumbia Quintana